Siempre una de las preguntas que me hacen es si soy candidato o candidata a los implantes. Lo primero que yo aconsejo es conocer su cuerpo. Existen cuerpos u organismos que son alérgicos a todos los energésicos, a las penicilinas. Estos medicamentos son de primera elección primordiales para nosotros en una colocación de implante. Entonces, aquí habría que hacer una buena valoración, un buen diagnóstico al sentido de que soy alérgico, que si funciona y que no me funciona. Si no puedo colocarme un implante, tengo la opción de un puente fijo, tengo la opción de un puente removible o, si es que así se puede, dependiendo de la zona, puedo cerrar los espacios con ortodoncia. Hay que evaluar qué es lo que conviene y qué es lo más favorable para mi cuerpo. Y de ahí derivar si eres candidato o no para la colocación de implante. Yo soy el Dr. Roberto Olada, de Nilo Dental, tu dentista en Cancún. Te espero a realizarte una valoración y no perder la opción de ser candidato o candidata a un implante.